3 de diciembre nos encontramos en la sede de la Asociación Cañadense de Básquetbol. Aquí en minutos nada más se va a realizar la presentación del proyecto para declarar, el proyecto tiene este objetivo, declarar la ciudad de Cañada de Gómez capital provincial del básquet. Este es un proyecto que viene presentado, entre otros, a través de la Senaduría del Departamento Uriondo. Así que bueno, en minutos nada más vamos a estar con la conferencia de prensa y también con los conocimientos específicos sobre este proyecto que se presenta. Muchas gracias. Primero, muchísimas gracias a la Asociación de Básquet por estar acá, por abrirnos la puerta esta noche, por hacer esta presentación del proyecto de ley en público, en sociedad. Y también muchas gracias por haber sido de la iniciativa en cuanto a la presentación, el aval, la investigación, la fundamentación. Y segundo, muchas gracias a ustedes también por estar acá para darle difusión. Cañada de Gómez es una de las capitales nacionales del básquet, no de la provincia. Y entonces me parece que el simbolismo, no me parece, el simbolismo es una cosa muy importante para la creación de la cultura en sociedad, a partir de los símbolos, nos jerarquizamos, somos a partir de los símbolos, nos identificamos a partir de los símbolos, existimos a partir de los símbolos, y que se sepa, y que sea una realidad que Cañada de Gómez por lo menos es formalmente la capital provincial del básquet, no es más que hacer justicia con el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, el tesón y la historia de Cañada de Gómez, de los cañadenses y muchos no cañadenses que hicieron historia a partir del básquet de Cañada de Gómez. Ya está realizada la presentación del proyecto de ley, ¿cuáles son los pasos a seguir para que comience a estar en senadores y en diputados? Sí, el proyecto fue presentado hace unos meses, administrativamente, ya ingresó formalmente a la Cámara de Senadores, hoy estamos haciendo la presentación en sociedad, y bueno, también dependerá de todas las gestiones que podamos ir haciendo entre todos para lograr convencer a los pares del Senado y luego transformarlo en ley en la Cámara de Diputados. Sí, el beneficio es, digamos, lo que hablábamos al principio, es, digamos, el simbolismo de hacer justicia con una cuestión que es real, es ponerle el nombre y apellido, una cuestión que ya nació, que ya está, que ya creció, que ya sacó documento de identidad y que ya trascendió a Argentina y al mundo, porque tenemos los subcampeones del mundo y muchas de las semillas que hoy se están cosechando han sido sembradas, plantadas y en germinadas en caña de gómez. Bueno, en ese sentido tengo un proyecto presentado también este año, o el año pasado no recuerdo, tengo un proyecto, ya es ley, para desburocratizar a todos los clubes, para que tengan personalidad jurídica por ley. Y tengo otro proyecto para financiar al deporte, especialmente a todos los clubes de la provincia de Santa Fe, por cantidad de deportistas, por cantidad de deportes y por cantidad de personas con capacidades diferentes incluidas. Eso es un proyecto de ley que inclusive estoy hablando en este momento, ayer, hoy, antes de ayer, con Marcelo Lewandowski, que es colega de ustedes, que además viene a ser senador ahora, y tiene mucho que ver con el deporte, entonces ya rápidamente le llevé estos dos proyectos para ver si entre los dos los podemos hacer realidad también. No, para nosotros es un orgullo inmenso que el señor senador tenga en cuenta a los cañadenses y a la asociación para que un día sea justicia con todo lo que se vino haciendo en los clubes y los deportistas de caña de gómez y la zona. Sí, la fundamentación obviamente que es haber recogido con ellos, o a través de ellos, la realidad misma. Después viene toda la negociación política, la persuasión política para que acompañen los senadores y luego en la Cámara de Diputados. No, no, realmente tenemos que ser sinceros y justos. Nunca hemos pensado en que se nombre capital del Vázquez Cañada de Gómez. Fue una inquietud del señor senador, pero nos cayó muy bien y creo que le cayó muy bien a los clubes y a los deportistas que tanto hicieron por esta disciplina.